Hola que tal amigos el día de hoy les traigo estos hermosos llaveros muy fáciles y rápidos de realizar ¿Quieres saber cómo realizarlo? Acompáñame en el transcurso de este vídeo, comenzamos Para nuestro llavero vamos a ocupar un llaverito o una bandala Ocupamos una tira de 100 cm, esta la vamos a cortar a la mitad y nos va a quedar dos tiras de 50 cm Para comenzar vamos a colocar nuestro llavero a la mitad de nuestros cordones El cordón de la izquierda va a pasar en forma de L hacia la derecha Y va a volver nuevamente hacia la izquierda, formando esta figura Es muy importante que lo hagan con mucha paciencia y mucho cuidado Siempre nuestros cordones deben ir parejitos Si se nos llega a cruzar va a ser un poco más complicado el poder realizar nuestra figura Entonces siempre los cordones derechos En este caso vamos a poner este por la parte de abajo Y lo vamos a pasar por debajo de este cordón Este cordón pasó por debajo, va a pasar por arriba de este y por debajo de este Va a terminar pasando por arriba de estos dos cordones Como pueden observar en todo momento respetamos que nuestros cordones estuvieran bien acomodados Sin que se llegara a cruzar este para acá o un caso así Con mucha paciencia vamos a ir recorriendo nuestro cordón hasta hacer nuestra figura pequeña Comenzamos por la parte de arriba y vamos a ver hacia donde va nuestro cordón En este caso sube y pasa por debajo de este Vamos a comenzar a jalar cuidando que nuestro cordón no se nos mueva Este cordón lo vamos a jalar Vamos a pasarlo por este otro cordón Y por último vamos a tirar de esta tira Ya tenemos nuestra figura de esta manera Nuestros dos cordones los vamos a unir Y con una pequeña tirita Puede ser del mismo color Vamos a colocar Con la punta hacia arriba Vamos a dar una pequeña vuelta Como si fuera una U Y comenzamos a girar A dar vueltas sobre el mismo cordón Esta es nuestra base Y vamos a empezar a dar vuelta Sobre la misma base Que nos quede lo más apretado posible Vamos a meter por la orijita Que se formó Y de este lado Donde empezamos Vamos a empezar a jalar Nuestro cordón Hasta que esta parte del cordón Desaparezca Ahí es donde vamos a cortar Aquí solamente vamos a cortar Y aquí Emparejamos Si nos quedó Un lado más largo que el otro Solamente vamos a emparejar Y listo Ya tenemos nuestro llavero Terminado Y así es Así es como nos ha quedado Nuestro llavero Lo hice en otro color Para que puedan observar también Como se ve En otro color También en diferentes texturas En un cordón Y hilo Para que puedan observar también Como se ve Si te ha gustado tanto Como a mi No olvides dejar tu manita arriba Te invito a que te suscribas Actives la campanita Así Youtube te avisará Cuando yo Haya subido un nuevo video Para ti Nos vemos En un próximo video Hasta luego